Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre están a punto de lograr la meta de brindar un nuevo hogar a los grandes felinos abandonados de la fundación Black Jaguar White Tiger, propiedad de Eduardo Serio. De los 177 ejemplares ya solo quedan 10 leones que están a la espera de su traslado para recibir atención especializada. Reiteró Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que la propuesta de la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la finalidad de fortalecer la democracia. Señaló que la intención es lograr procesos más democráticos y que la participación ciudadana sea menos costosa. Rindió Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, un informe especial en materia de seguridad. El mandatario refirió que su administración no juega a la política con ese tema. Reconoció y agradeció al Ejército, a la Marina y Guardia Nacional por el apoyo en seguridad. Informó el Servicio Meteorológico Nacional que Lisa tocará tierra el fin de semana en el suroeste del país como depresión tropical. Después de impactar como huracán en Belice y recorrer Guatemala, advirtió que generará lluvias intensas en Tapasco y Chiapas. En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que existen 3.100 refugios temporales que podrían activarse en caso de que sean requeridos. El balón con el que Diego Armando Maradona marcó sus míticos goles de la mano de Dios y del siglo en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 que eliminaron a Inglaterra será subastado el 16 de noviembre. De acuerdo con la Casa de Subastas, el esférico estaba en manos del árbitro del controvertido partido, quien aseguró que era el momento para compartirlo con el mundo.